Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 9.2 superior. En este vídeo hablaremos sobre el guerrero protección, la rama de tanque que posee esta clase. Lo primero de todo, os dejaremos un índice con los puntos tratados en el vídeo. En primer lugar vamos a ver el peso de atributos y qué buscaremos en cada situación. Tenemos un apartado para ver la distribución de los distintos pactos. Otro apartado para ver los conductos de potencia que debemos utilizar. Mostraremos también la elección de legendarios y las combinaciones que podemos realizar. Tenemos un apartado para revisar los talentos y por último mostraremos todo lo que serán las facultades y la rotación. Teniendo en cuenta el bono de conjunto de clase. Y bien, empezamos por el tema del stat weight, del peso de atributos. Os voy a dejar uno particular para mi personaje. Básicamente, como tanque, el simulador solo nos muestra cómo escalamos los atributos para hacer daño. No en supervivencia, que es nuestra función principal, aunque mientras sobrevivimos, si podemos aportar daño al grupo, mejor que mejor. Entonces, pues bueno, esto hay que cogerlo bastante con pinzas, es bastante relativo. Pero en principio, pues bueno, lo que más nos beneficia siempre es un arma del mayor nivel de objeto posible. Más un escudo, que además es lo que más armadura nos da. Con lo cual, pues bueno, esto es lo que buscaremos. Luego piezas del mayor nivel de objeto, ya que así nos darán más fuerza, que es con lo que más escalamos, tanto ofensiva como defensivamente. Y luego, entre los atributos secundarios o mejoras, que es lo que debemos buscar. Entre crítico, celeridad, más adversidad, ¿en qué me centro? Pues bien, lo primero, es que rondéis en torno al 20 o superior de celeridad, en porcentaje, vale, un 20% más o menos nos va a ir bien. Ahora sí, cuanta más celeridad mejor, tanto ofensiva como defensivamente nos viene muy bien, porque además de tener una velocidad de ataque mayor, nos permite recargar algunas facultades más pronto, y por ello, pues se genera más ira, ¿de acuerdo? Que se puede utilizar de forma ofensiva o defensiva. Luego tenemos el crítico, que nos da parada, y nos da probabilidad de asestar un golpe que tenga el doble de efecto, el doble de daño. Es un atributo meramente ofensivo, ¿vale? El tema del crítico. Entonces, mi recomendación es que, en verdad, no lo busquéis, a no ser que queráis centraros, porque vayáis bastante sobrados, en hacer daño, es decir, mira, yo sobrevivo bien como voy, pues voy a buscar más crítico porque quiero hacer más daño. Pero sería el atributo, en principio, que no buscáis en cuanto a balance entre ofensivo y defensivo, ¿vale? Y luego, entre versatilidad y maestría, están muy a la par. Yo recomiendo que llevéis en torno al 17 a 20 de versatilidad y el resto de puntos en maestría. Lo suyo, la versatilidad nos aumenta de forma porcentual el daño, nos aumenta también la sanación y nos reduce el daño recibido. Entonces, es un atributo muy interesante como tanque. Y luego la maestría nos aumenta el poder de ataque y nos aumenta la probabilidad de bloqueo y bloqueo crítico, que está muy, pero que muy bien. Ya sabéis que con el bloquear con escudo, el bloqueo crítico va a poder mitigar al 66% del daño de los ataques automáticos. Así que para poder protegernos del daño físico, la maestría es de lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ese sería el punto. Entonces, la maestría tiene algo más de peso para daño físico y la versatilidad para daño mágico. Bien, visto esto y he dejado claro que, pues, más o menos 20 de celeridad y el resto lo buscar entre maestría y versatilidad un poco así de equilibrio, teniendo en cuenta, pues, que rondéis lo que se ha comentado de en torno al 20 de versatilidad está bien y en maestría, pues, va a ser más de un 40-50% en cifra. Pasamos entonces a ver lo que sería la distribución de los distintos pactos. Tenemos dos tablas, al lado izquierdo la distribución para las míticas, al lado derecho la distribución para la banda. Como estáis viendo, pues, bueno, de momento lo que más está jugando es Kyriano. Esto tiene en cuenta la cantidad de logs, de registros de combate subidos a Warcraft Logs desde esta página de estadísticas y muchos están de antes de poder utilizar el doble legendario, donde Kyriano estaba un poco por encima en términos generales. Con el doble legendario, lo que está imponiendo ahora es Necroseñor, que nos da tanto un montón de supervivencia como daño. El daño que más obtenemos es para combate de un objetivo. En daño de área sigue estando mejor el Kyriano o incluso Silphide, pero bueno, ese sería el tema. Se puede jugar todo estando un poco más por detrás, ¿vale? De los otros tres, Bendy, que sería como la opción peor de las cuatro elecciones. Yo mis recomendaciones como tanque es que juegues Necroseñor, porque además la combinación con los legendarios que ahora veremos es muy interesante y nos permite mantener el beneficio del estandarte de los Necroseñores todo el combate. Un tiempo activo larguísimo, cercano al 100%. Entonces, bueno, ese sería el punto, pero aún así se puede jugar de los otros. Bien, visto el tema de pacto, conducto de potencia, ¿cuál utilizamos? Pues utilizan básicamente fragmento de armadura adaptable, que nos permite que cuando nos sanan obtengamos fuerza extra, estadística principal, obtengamos un 50% del tiempo activo. Como somos tanque, siempre vamos a ir obteniendo este beneficio, así que nos viene muy bien. El otro conducto de potencia que siempre llevamos es el de demostración de fuerza. Después de usar revancha tenemos el daño de atronar potenciado y ese daño de atronar se puede potenciar todavía más con el beneficio del bono de conjunto, con el tier, que le puede potenciar hasta un 200% más, como luego veremos. Bueno, entonces tenemos varios modificadores para hacer daño de área tremendo gracias a este conducto de potencia más el bono de tier. Y el tercer conducto de potencia es el relativo a vuestro pacto. En general, pues bueno, si recomiendo, como en este caso, Necroseñor, es el de reputación de veterano, que nos aumenta la fuerza un tanto por ciento en función del nivel del conducto. Lo suyo que con el conducto aplicado es un 22% de máximo, si lo tenéis 278, que es muchísima cantidad de fuerza extra mientras os dure el estandarte, y lo cual lo vais a poder mantener, ¿vale? Gracias a lo de la opción que ahora veremos del doble de gente de lo que hemos comentado. Entonces, pues una opción muy buena para tener daño extra de un solo objetivo y de área, además de supervivencia bastante potente. Bien, pues visto el tema de los conductos, vemos los legendarios, las combinaciones, y bueno, os dejo los cuatro que están jugando. En verdad, uno siempre se juega, que es el de unidad, que hay que llevarlo sí o también. Unidad, pues nos da el beneficio del pacto escogido, del legendario del pacto escogido. Voy a comentar como si fuera necroseñor, ¿vale? Que es la idea. Entonces, como necroseñor, ¿qué es lo que nos va a beneficiar? Pues nos permite tener gloria, que potencia todavía más nuestro estandarte del conquistador, de los necroseñores. En lugar de potenciarnos nosotros y dos aliados, pues se potencia hasta un tercero. Y adicionalmente, al consumir puntos de ira, se prolonga la duración de ese estandarte. Con lo cual, combinado con otro legendario que ahora comento, se puede mantener todo el combate, el beneficio del estandarte del conquistador, obteniendo el beneficio del conducto de potencia, de reputación de veterano, y obteniendo además la maestría, los 400 puntos de maestría que nos otorga a nosotros durante la duración de este beneficio. Todo bien, pues bueno, unidad, siempre lo llevamos. Y luego, en general, yo recomiendo represalias para poder prolongar, incluso en banda, ¿vale? En banda también se está jugando ahora mucho, represalias yendo de necroseñor por esto mismo. Que con este legendario nos obligan, es un poco incómodo, pero nos obligan a ir lanzando cargas y el intervenir, siempre que esté disponible. ¿Para qué? Pues porque nos da 20 puntos de ira, que podremos utilizar para prolongar ese estandarte y para términos ofensivos o defensivos. Nos da una carga de la mitad de duración del bloquear con escudo, nos da, creo que son 3 segundos, y nos da un beneficio del uso de revancha como si hubiéramos parado o bloqueado un ataque. O sea, con más daño y sin coste. O sea, que está muy, pero que muy bien este de represalias. Y al utilizar esa revancha, pues luego su potencial no es a tronar, etc. Entonces, pues bueno, básicamente, legendario que yo recomiendo en casi todo. En míticas siempre, siempre represalias con unidad. En banda depende un poquito. Luego, a ver, bueno, esto de siempre. Tenemos otros dos, ¿vale? Que os puedo recomendar. El del muro, que es la opción más estática, que nos permite ir cargando el muro de escudo. Este está bastante bien, pero es más que nada defensivo y es bastante pasivo. Con este legendario no podréis mantener tanto el estandarte de los conquistadores de los necroseñores. Entonces, pues bueno, ahí se pierde un poco de la mitigación y el daño que aporta mantener el estandarte del conquistador. Y el de Voluntad Increbrantable pasa igual, pero ayuda también al grupo. Voluntad Increbrantable nos permite tener una carga extra del muro de escudo y cuando lo utilizamos, la mitad del beneficio que nos otorga a nosotros de reducción se lo aplicamos al grupo, con lo cual también está bastante bien. Es una opción que en algunas míticas, muy concreta, donde le hace falta reducción de daño al grupo y demás, pues se puede utilizar. Pero en general, lo que yo más recomiendo, ya os digo, es represalias con unidad. Los otros son más situacionales, más para algún caso particular. Y bien, visto esto, pasaremos a ver el tema de los talentos. Talento, os dejo una imagen con los genéricos de combate de un solo objetivo de banda. Cuando es para míticas hay cambio, que ahora os lo mostraré. Y es por lo que vamos a ver. Hay un par de líneas que son de elección vuestra, son de utilidad y se puede cambiar en función de vuestro agrado. Pero la mayoría son bastante estáticas. Entonces, pues bueno, os mostramos, quedemos por aquí. Línea nivel 15 siempre llevamos devastadora. Que nos permite, pues bueno, sustituir al devastar. Y lo va a hacer los ataques automáticos. Hacen daño extra y tienen un 20% de probabilidad de recargar nuestro combate con escudo. Con lo cual, cuanta mayor sea nuestra celeridad, más veces podemos beneficiarnos de este beneficio de devastadora. Luego, el de doble carga, es elección vuestra. Lo suyo es llevarlo, sobre todo llevando represalias como legendario. Pero se puede utilizar cualquiera de esta línea. Es la vuestra elección. En la línea nivel 30 se está jugando con borre tumbante para uno o pocos objetivos. Que nos permite tener más beneficio del grito desmoralizador. Que nos genere ira. Y además, realmente, el daño que infligimos a los objetivos que están afectados por este perjuicio que aplicamos. Pero en Míticas o en combates de áreas se utiliza Sirva Sefría. Revancha hace más daño. Un 20 de base. Y un 50 más cuando no nos cuesta ira. Y este 50 más también se le aplica al beneficio del legendario de represalias. De acuerdo, el de Sirva Sefría. Entonces, pues claro, aquí sacamos muchísimo provecho a estar cargando y utilizando nuestra revancha. Y además, recordad que revancha bufaba al atronar. Lo potenciaba después de usarlo por demostración de fuerza. Así que sacamos ahí un buen ciclo de potenciaciones entre ellos. Entre este uso de facultades. Nivel 35. Elección vuestra. Podéis llevar la zancada para más movilidad. Podéis llevar el trueno para tener más área de nuestro atronar. Y que reduzca más la velocidad de movimiento. Elección vuestra. Nivel 40. Indomable. Tenemos salud máxima aumentada. Y por cada 10 de ira nos salamos un 1% de la salud. Por cada 10 de ira que consumimos. Como no paramos de consumir ira sin parar jugando como necroseñor. Pues es una muy buena opción. De acuerdo. Luego en el fragor de la batalla. La opción de combate de un solo objetivo. Nos da celeridad 2% aumentada por cada aliado o enemigo. Que esté cerca a nuestro. Hasta un máximo de un 10% de celeridad extra. Pero en combates de áreas. Se está jugando sobre todo con devastador. Que nos permite lanzar. El devastador a una ubicación. Hacer daño físico. Y además generamos 10 puntos de ira. Cada vez que hacemos daño con esto. Como está durante casi 10 segundos. Pues generamos casi la ira por completo. Y esto pues. Más prolongación del estandarte de los necroseñores. Estandarte del conquistador. Entonces pues bueno. Para la mítica es devastador. Para banda, fragor de la batalla. Y bueno. Esto es también relativo a si la mítica tiene muchos objetivos o pocos. El fragor de la batalla se puede jugar. Por ejemplo en teatro. O en algunas situaciones en solea se puede utilizar. Ya que tenemos los aliados cerca. No nos beneficiamos tanto de devastador. Vale. Eso tenerlo también en cuenta. Y la línea de nivel 50. Se puede jugar casi cualquier talento. Lo más habitual es. O control de inquina. O graves repercusiones. Pero se puede jugar incluso con reforzar. Este es el menos habitual. Se juega más cuando no lleváis represalias. Vale. El de reforzar. Si lleváis el de voluntad de inquebrantable. Y demás. Pues bueno. Se puede jugar con esto. Pero en lo habitual os digo. Control de inquina. Por cada tienda que gastamos. El tiempo de avatar y del muro de escudo se reducen un segundo. Recordemos. Que el avatar con el mono de tier como luego veremos. Además de darnos daño extra. También reduce el daño que recibimos. Así que es. Vamos. Casi un más. Casi un. Debemos llevar el talento. Pero en combates de pocos enemigos. Nos renta también a veces utilizar graves repercusiones. El embate con escudo hace una generación de ira mayor. Y aumenta la duración del bloquear con escudo un segundo. El bloquear con escudo lo podemos mantener todo el combate. Ya sea utilizándolo nosotros mismos. O aplicándolos con las cargas al llevar represalias. Y además prolongándolo con este. Con el uso del embate con escudo mientras esté activo. Entonces pues bueno. Está bastante bien también el de graves repercusiones. Yo soy más partidario de siempre llevar control de inquina. Y luego pues eso. En míticas. Sírvase fría y devastador. ¿Vale? Y para banda y demás. Pues borro de tumbante y fragor de la batalla. Bien visto esto. Vemos un momento el bono de conjunto. Lo que os he comentado. Tenéis ahí el bono de dos. Al consumir 30 puntos de ira. Ganamos una acumulación de enojo. Y cuando llegamos a las 8 acumulaciones. Transforma en arrebato. Que hace que nuestro siguiente embate o atronar. Sean un 200% más efectivos. Y además me otorgan ignorar dolor. O sea que está ofensiva y defensivamente bastante bien este bonificador de conjunto. Entonces tenemos más daño y más supervivencia. Cada 240 de ira utilizado tenemos este beneficio. Luego tenemos avatar con el bono de 4. Avatar aumenta un 10% el daño extra. En lugar de ser un 20 es un 30. La bonificación de daño que nos proporciona. Y mientras esté activo. Tenemos un 10% menos de daño recibido. O sea que es también una mitigación de daño. Y además avatar nos da una carga. De arrebato al instante. Que cuando la consumamos nos dará ignorar dolor. Además de aplicar. El daño adicional al atronar o al embate. O sea que nos viene muy bien. Bien. Visto el tema del bono. Que hay que jugar un poco con cabeza. Si llego a las 8 acumulaciones y gano arrebato. Pues me espero un segundo. Utilizo el arrebato que tengo activo. Y luego lanzo el avatar. Para tener otro arrebato de forma instantánea. Y gano además dos veces ignorar dolor. De forma simultánea. O sea se acumula. ¿Vale? Entonces bien. Comentado esto. Facultades. Tenemos muy pocas. El tema de las cargas. Que hay que jugar con ellas. De normal. No es algo ofensivo. Pero al llevar represalias. Por si que es necesario comentarlo. Como veis. Pues me da el bloquear con escudo. Me da ira. Etcétera. ¿Vale? Entonces. Pues el tema de las cargas. Hay que ir utilizándolo. Siempre están disponibles. Luego tenemos. El intervenir. Que lo mismo. Es algo para parar ataques a un jugador. Aliado. Para pararle ataques. Cuerpo a cuerpo. Que vaya a recibir. Lo suyo. Pues igual. Al llevar el. El generador de represalia. Hay que ir lanzando. Sin vez que esté disponible. Interviniendo a alguien. Y lo suyo es que lo tengáis. Es por. Un. Target igual a mouse over. Para poderlo lanzar. Sin tener que estar clicando. A la persona. ¿Vale? Luego tenemos. Como CDs ofensivos. El avatar. Que además. Lo que hemos dicho. También es un CD. De mitigación de daño. Con el bono de conjunto. De la clase. Nos aumenta el daño. Nos da ira. Y además. Pues bueno. Nos quita todo tipo. De enraizamiento y frenados. Tenemos. El. Grito desmoralizador. Cada 45 segundos. Es una reducción. De un 25% del daño. Y además. Bueno. Nos da ira al llevar. El talento de voz retumbante. Si no. No lo hace. Tenemos. La última carga. Es un aumento de salud. Del 30%. Y además. Nos sana también. Esa cantidad. Durante 15 segundos. Tenemos el. Berril de convocación. Que esto es de grupo. Pero lo podemos lanzar. Incluso para nosotros mismos. Que es un aumento de salud. También temporal. Para todo el grupo o banda. Tenemos el muro de escudo. Con un CD. De normal. De 4 minutos. Pero se puede reducir. Por un conducto de potencia. Reduce un 50% el daño que recibimos. Durante 8 segundos. Y luego tenemos. Pues el estandarte de conquistador. O la lanza de bastión. O la réplica. Depende del pacto en el que estamos. Vale. Estos son todo. Tema de facultades. Con tiempo de recarga elevado. Estandarte. Pues bueno. Que es lo que os quiero comentar. Pues nos da. Los 400 de maestría. Que es. Más velocidad. O sea. Más. Lo que sería. Bloqueo. Más probabilidad de bloqueo. Además. Más poder de ataque. Que también aumenta esto. Y bueno. Nos da un 30% de velocidad de movimiento aumentada. Mientras esté activo. Así que bueno. Beneficio extra. Y generamos 4 puntos. De ira por segundo. En la especialización de protección. Depende de la rama. Nos da. Una cantidad de ira u otra. Entonces. Estamos generando. Ira de forma pasiva. Que vamos a poder usar. En el ignorar dolor. En bloquear con escudo. O en ejecutar. O sea. Recordad que tenemos. Tres formas de consumir. Lo que ahora veremos. Luego además. Recordad. Tenemos el moldear carne. Como necroseñor. Que con veledad. Hay que utilizarlo. Para tener un beneficio. De un disolvente. Podemos tener varios disolventes. El mínimo es el de maestría. Que lo tenemos de nosotros mismos. Que somos humanoides. Luego además. Al pasar por no muertos. También nos sanamos. Por gigante. Nos da 3% de daño físico aumentado. Entonces. Depende por donde vamos. Por tener el moldear carne. En tiempo de recarga. Pues. Nos va a ir potenciando. Con varios disolventes. Y ahora pasamos. A lo que serían. Las facultades. Básicas. Vale. Primero tenemos. El devastar. Que lo hemos cambiado. Por devastadora. Así que esto. Lo dejamos. Como suprimido. Al haber escogido. El talento de devastadora. Va a hacerlo automático. Si no sería la facultad de relleno. Cuando no tenemos nada para utilizar. Lo iríamos lanzando. Sin parar. Pero se va a lanzar de forma automática. Tenemos embate con escudo. Una facultad que se recarga antes. Por celeridad. Que hace mucho daño físico. Que nos da mucha ira. Y además. Tiene 30% de probabilidad. De reiniciarse. Cuando usamos. El devastar. Atronar. Revancha. O ejecutar. Hay un 30% de probabilidad. De que se recargue. El embate con escudo. Entonces. Pues bueno. Ahí tenemos. La. La opción de ir spameándolo. Para generar. Ira. Y hacer mucho daño. De un objetivo. Si tenemos el embate. En tiempo de recarga. Lanzamos a tronar. A tronar. Hace daño físico. Elevado. A varios enemigos. Que tengamos cerca. Genera 5 puntos de ira. Y además. Ralentiza. Y tiene. Pues. Una reducción. De daño. A más de 5 objetivos. Vale. Si golpeamos a más de 5. Tiene el daño reducido. Entonces. Pues bueno. Se lanza. Embate con máxima prioridad. En un objetivo. Si son 3 o más. Se lanzará a tronar. Por encima del embate. Siempre los dos. En tiempo de recarga. Y luego. Tenemos. Para consumir. La ira. Que estamos generando. Revancha. Que cuesta 20 de ira. Hace daño. En un arco frontal. Y si. Paramos. O escribamos un ataque. La siguiente revancha. No cuesta ira. Y además. Está potenciada. Si llevamos. Sobre todo. El silvase fría. Entonces. Pues bueno. Revancha. Para ir ahí. Quemando ira. De forma ofensiva. Luego tenemos. El bloquear. Una. Mitigación física. Muy poderosa. Nos permite bloquear. Los ataques. Cuerpo a cuerpo. Con lo cual. Nos permite tener. Más probabilidad de bloqueo. Y más probabilidad de bloqueo crítico. Y aumenta. El daño del embate. Con escudo. Mientras está activo. Un 30%. Y por eso. Tiene el tiempo de recarga. Reducido por celeridad. Luego tenemos. Ignorar dolor. Que consume 35 puntos de ira. E ignora. Un montón de daño. Que este daño. Esta cantidad de daño. Que podemos absorber. Escalada con nuestro poder de ataque. O sea. Con la maestría. Con la fuerza. Con la versatilidad. Y puede mitigar. Por golpe. Hasta el 55% del. Daño. Que estamos recibiendo. Entonces. Pues bueno. Es la facultad que tenemos que ir. Manteniendo. Sobre todo. Para el daño no evitable. O sea. Lo suyo es. Mantenemos bloquear con escudo. Vamos lanzando. El ignorar dolor. Para absorber daño. Y luego. Si estamos bien. Si vemos que no tenemos problemas. Y está al 20% del enemigo. Se puede consumir ira también. En el ejecutar. Ejecutar es una facultad. De consumo de ira. Que hace muchísimo daño físico. Y que nos puede. Recargar el embate con escudo. Entonces. En las fases de ejecutar. Si estamos sin la amenaza del objetivo. O sea. Estamos off tanqueando. Que le suele decir. O si vemos que vamos sobrados. En el tema de supervivencia. Pues podemos quemar ira. En ejecutar. Vale. Si no. Lo obviáis. Lo intentáis evitar. Y la utilizáis sobre todo. En el bloquear con escudo. Y en ignorar dolor. O revancha. Si es daño de área. Bien. Entonces el tema de rotación. Es muy fácil. Lo vamos a mostrar. Lo suyo. Pues bueno. Eso. Mantengo mi disolvente. También tenemos una cosa. Que me falta comentar. El reflejo de hechizo. Que ahora tiene 20 segundos. De tiempo de recarga. Que nos permite. Reflejar un hechizo. O reducir un 20% de daño recibido. Mientras está activo. Si no se puede reflejar hechizos. Y hay algunas facultades. Incluso de áreas. Del suelo. Que se pueden reflejar. O que se pueden ignorar. Mientras el reflejo de hechizo. Está activo. Vale. Pero que tengáis presente también esto. Entonces pues bueno. Rotación. Pues cargáis. Mantéis el standar de conquistador. Y vais lanzando. Eh. Vuestro. Vuestro embate. Vuestro tronar. En el arrebato. Pues si es single target. Si es un objetivo. Intentad que sea siempre el embate. Lo que esté potenciado. Ves que lo suyo. Pues la rebancha que está del beneficio. De que no nos cueste ira. Pues la utilizamos. Y poquito más. Luego. Si necesito hacer daño de área. Pues. Me centro más en usar la revancha. Incluso aunque me cueste ira. Intento mantener siempre. El bloquear con escudo. Eh. Lanzamos siempre que podamos. El. El avatar. Porque también nos reduce daño. Y aumenta el daño que. Que infligimos. Nos da también ira. Etcétera. Y. La rotación luego es. Más que nada. Tener en cuenta. Dónde o cuándo utilizar. Recarga de. De los CDs. O donde. Eh. Poder. Eh. Por ejemplo. Si nos viene daño mágico. Pues a ver que tenemos que lanzar un reflejo de hechizo. Si nos viene daño. Eh. No evitable. Y. Tengo que absorberlo de alguna forma. Y es un daño muy poderoso. Pues. Lanzo mi muro de escudo. Que me va a mitigar hasta el 50% del daño. Vale. Ese es el punto a tener en cuenta. No hay. No hay mucho más misterio en todo esto. Y pues nada. Eh. Con esto. Espero que os haya quedado un poco claro. El tema del guerrero de protección. Espero que os haya servido de ayuda a la guía. Y nos vemos en las próximas. Y nos vemos en las próximas.